Tu foro de bolsa con los Pacos, línea de producción roja. Paco, muy buenos días. ¿Estamos por ahí? Por aquí estamos, Paco Pepe. Venga, pues seguimos como dijimos, o como hemos dicho en el podcast de hace unos instantes, que esta semana, en la línea de producción roja, íbamos a analizar Inditex. Sí, y lo hacemos, ya sé que es repetitiva, igual que ha sido repetitiva de la mesa, pero lo hacemos porque nos lo han pedido. O sea, que no es, por repetir, podríamos haber cogido Telefónica, podríamos haber cogido Santander o yo qué sé, la que se quiera, ¿no? Pero como nosotros decimos pedirnoslas, y hay gente que nos ha pedido Inditex, pues lo primero es la gente que se preocupa por pedir qué es lo que quiere que analicemos y analizamos Inditex. Paco, antes de que sella, en el podcast hemos hablado de la Fanman como inversión de largo plazo. Antes de seguir analizando, ¿sería Inditex una de las españolas para tenerla en cartera a medio y largo plazo? Sí, cuando toque, porque, bueno, pero sí, pero fíjate, aquí hizo los máximos en febrero y no los ha vuelto a recuperar. Está renqueante. A Inditex le ha hecho daño, lógicamente, el coronavirus, a pesar de que ha potenciado muchísimo su venta online, las tiendas, o sea, tiene que reorganizar el negocio que están en ello. Antes del COVID ya lo estaba haciendo y ahora, pues, precisa reorganizar el tema y potenciar mucho más venta online. Inditex, creo recordar que era la única empresa española, o de las pocas, que no hizo un ERTE al principio de la pandemia. Lo dejo aquí, ¿eh? Lo dejo aquí. Sí, pero bueno. No sé cómo estará ahora, pero bueno, eso forma parte del fundamental de una compañía, que también lo veremos aquí, pondremos capturas de imágenes de cómo va el fundamental de la compañía, porque no solamente hacemos técnico. Te dejo seguir, Paco, que no te estoy dejando. No, hombre, no, no pasa nada. Inditex la tenemos que, después, el arreón que pegó el IBEX, pues la acompañó en el mes de noviembre, llegó a los 28 y medio aproximadamente, y a partir de ahí ya ha cogido una sendada correctiva. ¿Dónde puede hacer suelo? Pues yo el suelo se lo puedo ver, se lo puedo ver aquí, en la media de 200, y en esta línea 24, pues yo 23, 90, 24. Vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Vamos a ver si aquí ya la acción reacciona y pudiera venir a romper la directriz magista que lleva desde estos máximos. Y si la rompiera, superaos los 26, 7, yo creo que podría ser compra perfectamente para irse ya a acompañar a los 29, y si todo funciona bien, todo va normal hacia arriba. De todas maneras, es que son difíciles de analizar por los tiempos que corren, no porque la empresa sea mala. Para mí la empresa es un tiro. Pues igual que he dicho que Amazon era una gran empresa, pues llevamos a nivel nacional. Para mí esta es la empresa. Yo creo que Inditex es un ejemplo. Sí, es un ejemplo de gestión y un ejemplo de bienhacer. No tengo otra cosa que decir que palabras elogiosas a su gente, a su directivo y a su CEO, don señor Isla, y por supuesto al propietario mayoritario, don Armancio Ortega. Oye, una cosa, Paco, me he entrado por en medio. Para ir concretando. Mira, Inditex la estamos viendo que está rozando su media de 200. Tenemos el Blight 5, que está en las manos fuertes, fuera. La media fuera. La media fuera. Y el Vigia fuera. Pregunto, pregunto. ¿Puede ser, puede ser hoy, esta semana, momento de comprar, basándome en todo lo que hemos dicho, que está todo mal, es decir, está todo mal. ¿Puede ser momento de comprar Inditex ahora? ¿Ajustar el stop al máximo, al máximo, al máximo? ¿O tú recomiendas esperar a que toque la línea de 200? Yo soy más tranquilo en ese aspecto. Yo quiero ver lo que hace la acción. Mientras no me indique que esta acción va a retomar la senda alcista, yo no la cogería. Sí puedo retomarla en cuanto rompa la directriz bajista que lleva, es decir, se sitúe por esta zona de aquí aproximadamente, y ahí sí que le pondría el stop por aquí abajo de su media de 200. Pero para eso, me tiene que decir primero si la va a respetar o no. Por tanto, 24 es un precio para Inditex a vigilar. ¿A vigilar para entrar? Es correcto. Vale, tírale el Fibonacci, eso que no me gusta a mí, el Fibonacci. El Fibonacci, pues verás. Amplía un poquito las velas, que se ve que es mi brevicia o lo que sea. Hacemos más grandes. Mírate. Ahí es. Más grande. Fuera miseria. Grande, miseria ninguna. Pues mira, coincide con el 61,8%. Ya está, ¿no? 23,88. Blanco de motelada. Si se viniera de aquí, pasara y se viniera hacia abajo, atentos porque ya nos olvidaríamos de Inditex por una temporadita. Pero yo creo que 24 puede ser un buen suelo. 24, 24. ¿Dónde está ahora? Y como mucho, 24. Que es un 61,8% de toda la subida precedente. Y a ver si ahí ya hace un buen suelo. Y no. Si cortara, porque aquí también ha hecho una plana perfectamente. Una A, después una B y ahora la C. Pueden terminarla por aquí. Y después rompe. Cuando rompa esta línea directriz, a entrar. Si vemos, y ponemos esto por debajo del suelo. Hay que vigilarla, sí. Sí, ¿te parece, Paco? Damos por finalizado la análisis de Inditex para no extendernos mucho. Y que sepan que en la web, en la web nuestra, en tuforabuosa.com, aunque esto lo están viendo la mayoría de la gente por el canal de YouTube. Ahí pondremos análisis fundamental. Sí, comentarios. Efectivamente, comentarios. Hablaremos del tema. Y, bueno, y el que quiera suscribirse para que sepa cuándo vamos a dar la entrada exacta a los que formamos parte del foro, dinos qué cuenta, Paco, porque a mí es que me da vergüenza lo que debes decirlo. No, hombre, no. Ya no estamos hablando de Inditex en general. Ahí se tocan muchísimos temas. Y tenemos, bueno, 10 canales distintos. Tenemos Fanman, tenemos Energía, Salud, no sé, tampoco Penis, que... Penis, ese va a ser fuerte. Famosas Penis, esto es todo lo contrario de las Penis. Aquí estamos estudiando empresas ya consolidadas y serias. Y las Penis son empresas por hacer y mucha, mucha, mucha farfolla y mucha mentira. Y ahí es donde entramos a distinguir y hacer una criba diciendo qué empresas tienen base y qué empresas no tienen base, como comentábamos en el último podcast. Vale, pues lo ha dicho, Paco. Ya hemos hecho, acabamos de hacer el podcast, hemos hecho el análisis de una acción, la línea de producción roja, y ahora en Na y Menos nos vemos para hacer la línea de producción verde, que tenemos ahí siete vídeos en Fanman. Hoy vamos a estrenar, esta semana estrenamos, el canal de Penis. Tenemos criptomonedas, tenemos IBEX, tenemos YouTube. Paco, nos vemos enseguida, ¿vale? Muy bien, Paco Pepe. Venga, un abrazote. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.